¡Suscríbete! 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 Es una que está hoy en mi santa tierra Vamos árbol florido En el pecho materno Anariciada Nos amábamos tanto En su seno querido Desfilaban mi frente Para en que ella soñaba Así se goza Llegó pronto el momento De un sueño querido En el ala del pecho Con su amor soñó No me olvides Me dijo No me olvides Mi vida Me dio un beso En los labios Y llorando partió No me olvides Me dijo No me olvides Mi vida Me dio un beso En los labios Y llorando partió Música Y llorando partió Música Largas tardes pasaron Pero al fin siempre abría Can la carta de ella A mi mano se borró No me escribas Como siempre Si mi amor me decía shaken Y un beso en los labios Llorando partió No te escribas por siempre, sin amor me decían Pero beso en los labios, llorando pa' Dios No me olvides mi vida, no me olvides mi vida Me dio beso en los labios, llorando pa' Dios No me olvides mi vida, no me olvides mi vida Me dio beso en los labios, llorando pa' Dios ¡Qué bonito se gozan los San Juanitos de mi tierra! Bueno que sigue ahí, estamos de ver las canciones